Pontes dosar con Dani Díez que ahora no se atreve tan alegremente a lanzar de tres, Dida Cuevas moviendo el balón, Cremo, Cremo penetra, saca la falta, vamos a ver si se la dan, le dan, le dan la canasta adicional, grandísima la acción de Joe Cremo, con la zurda nada fácil, aguantando los contactos, canastón de Cremo, además ya penetra mal, aguanta ahí, porque Varela se empeña en que haya partido, se cae ahí Luke Fisher, Luke Fisher se levanta de tres, que cosa más rara que acabamos de ver, como ejecuta el partido, esta sí que es una canasta ganadora tremenda, vamos a ver si es de dos o de tres, porque a mí me parecía que estaba pisando, le dan de tres, defender, ya no hace falta, Cremo, que no puede, reclaman pasos, sigan, sigan, la tiene Cuevas, madre mía lo que intenta de nuevo, pero que has hecho Dida Cuevas, que has hecho otra vez, dos triples casi desde el logo, hace un gesto jordaniano, esto es lo que hay, y lo que hay es querida, Cuevas ha ganado medio partido.